Hoy, en El Explicador, las nuevas herramientas basadas en las redes neuronales de aprendizaje profundo han sido adoptadas por el mundo legal con mucha rapidez y esto ya ha generado problemas éticos y técnicos graves. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un grupo de expertos en geofísica revela la primera tabla geológica que relata las distintas etapas de la historia de la Luna. Esta herramienta revela también la posible localización de muchos sitios que podrían contener minerales de gran interés económico. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.